¡Saneloria! 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 hermoso privilegio que me permitió desarrollar, la verdad es que sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer a mí y darle gracias también a nuestros hermanos que tomaron a cuenta también mi persona para desempeñar este hermoso privilegio, hasta que ha llegado mi tiempo, siga se gozando en la presencia del Señor y hacemos pasar a nuestro hermano nuestro pastor Jorge Portillo nuestro hermano con ustedes regalen esas ofrendas de palma al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios, Amén Dios les bendiga amados hermanos esta preciosa tarde, Gloria al Señor es un privilegio enorme estar ya este día domingo, Gloria al Señor 29 de julio, Gloria al Señor ayer estuvimos de fiesta en el parque y ahora seguimos de fiesta también, Gloria al Señor verdad, porque ayer pues estuvimos celebrando bautismo, Gloria al Señor felicitamos al hermano Ernesto la hermana Yasmin y nuestra otra hermana que no ha podido estar el día de hoy verdad, bienvenido también nuestro hermano Abraham que me dio una llamada por ahí, y bueno por eso hay que contestar las llamadas a veces que uno no sabe ni quien le está llamando verdad, bueno voy a ver quien es que me llama y era nuestro hermano Abraham y le digo yo, quien lo invitó encontré el número en el Facebook en la página, verdad, en la radio Amén y así nuestro hermano que aceptó al Señor el viernes también, Gloria al Señor verdad, bienvenido a la casa de Dios esta es su casa, Gloria al Señor Amén y nuestro hermano que está ahí cerca también de él bienvenido también nuestro hermano, Gloria al Señor Amén que los está visitando Gloria al Señor así que todos bienvenidos a la casa de Dios esperando que Dios, hermano sea hablando a la vida de cada uno de nosotros Gloria al Señor decir hermano José como que están un poquito callados pero cuando a veces cuando están calladitos es cuando más atención están poniendo Gloria al Señor Amén así que hay que tener cuidado también verdad, porque hay hermanos que están bien calladitos pero todos lo están cantando hermanos Amén Gloria al Señor porque Gloria al Señor hay momentos Gloria al Señor que como que gozo está todo dar, verdad pero hay ratito como que la gente como que está un poquito adormitada pero si usted como va a decir hermano si usted siente un poquito de sueño preocúpese también porque nada son dos horas que vamos a estar aquí cuantos alaban a Dios Amén así que ya pronto el tiempo va volando y ya vamos a salir también de este lugar Gloria al Señor pero no sin antes meditar en la palabra del Señor yo le pido que vaya al Evangelio de Juan Gloria al Señor Evangelio de Juan capítulo 2 Gloria al Señor Amén Evangelio de Juan capítulo 2 vamos a meditar ahí del versículo 7 al 17 vamos a leer 10 versículos de la palabra del Señor verdad si ayer o que se yo estos días no ha tenido mucho tiempo a leer la escritura ahorita la va a leer y vamos a leer varios versículos durante la previa así que usted esté atento con la Biblia si usted tenía el teléfono en la mano déjelo de un lado por allí y tenga mejor la Biblia Gloria al Señor Amén para que la esté fujeando conmigo capítulo 2 del Evangelio de Juan versículo 7 hasta el 17 Gloria al Señor Amén le damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén Aleluya Jesús les dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacar ahora y llevarlo al Maestro Sala y se lo llevaron cuando el Maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendieron a Capernaum él y su madre sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los campistas allí sentados y haciendo un azote de cuertas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume ahí lo dejamos y oramos todos al Señor Padre celestial en el nombre maravilloso de Jesús le damos honor y gloria y alabanza en esta preciosa tarde oh Señor esta es su casa casa de oración oh Dios y estamos con la mejor intención oh Dios de que toda la honra y toda la gloria sean atribuidas a usted Señor porque todos somos necesitados oh Dios de que esta palabra oh Señor haga el cambio que nosotros anhelamos que haga en nuestra vida Señor oh Dios aleluya que nuestro corazón nuestro espíritu nuestros pensamientos estemos todos concentrados acá Señor en el nombre de Jesús usted conoce los pensamientos de todos oh Señor por lo tanto tome usted el control de todo porque yo no puedo Señor pero usted si puede a través de su presencia gloriosa para que su palabra oh Dios caiga en buena tierra Padre mío en el nombre de Cristo Jesús se lo pido y se lo imploro en el nombre de Jesús Señor Amén Gloria al Señor puede tomar asiento Gloria a Dios y que precioso es estar en la casa del Señor Amén vamos a poner un tema en esta tarde y es hermanos la separación del creyente la separación del creyente Gloria al Señor Amén aquí también va encerrado lo que es la necesidad de un nuevo nacimiento Gloria al Señor Amén la separación del creyente aquí vemos una lectura muy pero muy especial Gloria al Señor donde el Señor hermanos estaba ahí hermanos para demostrar su poder y demostrar que lo que Él hace es mucho mejor que lo que el mundo hace Gloria al Señor o sea que el vino que habían estado tomando era bueno pero lo que el milagro hizo en ese momento de convertir esa agua en vino fue lo mejor Aleluya Amén entonces lo mismo si nos ponemos a hablar de la elección que Dios hizo del pueblo de Israel habiéndolo separado para Él Amén es algo precioso algo grande porque Dios amados hermanos escogió a Israel de entre medio de muchas naciones de la tierra a Él le plasió en su corazón escoger a este pueblo para que le sirviese y hasta el día de hoy ese pueblo está ahí porque Dios fue quien puso el sello de ellos Amén al escogerlos a nosotros yo estoy completamente seguro que Dios no se ha equivocado en habernos elegido a nosotros que los cuantos dicen Amén Él no se ha equivocado porque Él desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre Él nos conoce no hay nadie más en esta tierra que nos pueda conocer como nuestro Dios desde el momento que fuimos formados en el vientre de nuestras madrecitas el Señor fue quien permitió que usted y yo fuésemos formados Gloria al Señor entonces podemos ver Gloria al Señor que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz para que fuésemos adoptados hijos de Dios Aleluya entonces esa hermanos separación que Dios hizo de nosotros sacándolos del mundo y llevándolos a su gloria eterna es algo de lo cual nos lleva a nosotros hermanos a separarnos del mundo y acercarnos más a Dios cuando adoran a Dios Amén que esa es la lucha que todos los días llevamos hermanos de apartarnos cada día más del mundo y acercarnos más a la presencia del Señor por eso el tema de esta tarde es la separación del creyente y acercándonos más a Dios Amén porque Dios no se ha equivocado al tenernos en este lugar acá Aleluya si usted tiene dudas que está aquí solo por estar no se equivoque porque el Espíritu de Dios es el que sabe por qué estamos acá Aleluya al que usted diga ay yo a veces voy pero no siento que me sacio no siento que me lleno pero no deje de venir porque hemos sido elegidos por Dios Amén y lo único que Él está buscando es que nosotros cada día vayamos nos separando más del mundo y acercándonos más a ese Dios Todopoderoso Gloria al Señor miremos miremos los versículos yo espero que usted lea la Biblia también conmigo Gloria al Señor porque si yo me equivoco la Biblia ahí que usted tiene dice lo mismo que la mía pero usted la tiene si yo me equivoco usted pita y dice no hermano no es así Amén por eso es importante que usted tenga la Biblia miremos ahí Gloria al Señor el primer punto importante que tenemos que ver es no podemos servir a dos señores no podemos servir a dos señores miremos Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 Aleluya Mateo capítulo 6 y el versículo 24 dice por tanto os digo si capítulo 6 versículo 24 verdad si el 24 ninguno puede servir a los señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará estimará a uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas ese Señor lo habla con exactitud con claridad haciéndonos ver que no podemos servir al mundo y al Señor no podemos estar en dos caminos solo hay un camino y Cristo lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida no hay dos dioses tampoco el que la Biblia habla es el príncipe de este mundo pero no lo dice Dios verdad el príncipe de este mundo es el que ha enseguecido hermano los ojos de la gente los oídos de la gente para que no le resplandezca la luz de Cristo amén pero no es que hayan los dioses hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo gloria al Señor entonces no podéis servir a dos señores dijo el Señor aleluya no podemos tener a dos señores es como usted usted no puede estar en dos congregaciones un domingo en una congregación y otro domingo en otra un domingo con los amigos y otro domingo en la iglesia ahora se se va a dormir pero a ver por qué verdad aleluya pero no podemos estar así si el Señor nos ha escogido tenemos que separarnos para Él hermanos y hacer la diferencia amén la iglesia está llamada a hacer la diferencia en este mundo porque Él nos escogió para Él por qué cree usted que al pueblo de Israel le tienen tanto odio por qué cree usted que todos los países del mundo en el centro de Estados Unidos que está más cerca de Israel pero de ahí todas las demás naciones quisieran que Israel desaparezca del mapa porque al diablo no le gusta lo que Dios hace cuando el diablo se enoja con usted porque usted está creciendo en el Señor es porque el diablo está enojado pero si Dios lo está levantando es porque Dios está contento no le hace enoja y ahora yo le digo que más vale que el diablo se enoje y que Dios esté contento no es que sí y ahora el diablo qué importa que se enoje si ya nos hizo demasiado la guerra a nosotros los quiso hasta llevar al infierno pero no ha podido ni podrá mucho menos hoy porque ahora hemos sido elegidos por Dios aleluya entonces tenemos que perseverar firmes en el Señor para que amados hermanos la gloria el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas caladillas gloria al Señor ninguno puede servir a dos señores ninguno y cuando el Señor lo dice es que es así gloria al Señor no podemos por eso tenemos que separarnos para Dios porque de él somos y a él le pertenecemos aleluya aleluya usted no tiene que darle pero ni una uñita al diablo porque no le pertenecemos a él dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo cuando se alaban a Dios eso es algo importante hermano si usted y yo lo analizamos ser nosotros el cuerpo de Cristo eso es algo valeroso que quiere decir Cristo habla por nosotros alabamos a Dios amén somos el cuerpo de Cristo porque Cristo ya no anda aquí en la tierra pero anda literalmente no anda aquí en la tierra pero por nosotros se mueve aquí en la tierra en medio de nosotros en nuestra vida en nuestro corazón allí se mueve el Señor gloria a Dios porque ahora le pertenecemos a él mire también allí mismo gloria al Señor en en Mateo capítulo 4 versículo 4 Mateo capítulo 4 versículo 4 gloria al Señor dice él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra para que salen de la boca de Dios amén porque aunque el diablo se oponga y quiera perturbarlo hermano ya sea por la comida ya sea por esto por el otro hermano Dios está en nosotros aleluya y el enemigo está vencido y no nos puede ya vencer a nosotros porque el Dios todopoderoso mora en nuestros corazones amén entonces muy importante no podemos servir a dos señores amén si usted creía que puede estar un mes en el mundo y otro mes en la iglesia hermano Dios no trabaja con esa gente así porque hay gente que nunca crece porque anda divagando en la mente anda divagando hermano yo quisiera estar allá con mis amigos en el pali pero de mala gana se vino a la iglesia porque estaba amando se pare y que iba a ver allá hermanos hay que dejar que los mondanos sigan con sus fiestas pero usted denle la gloria al señor hermano aleluya amén hermano que es más importante las actividades de la iglesia o las actividades de la gente que no tiene a Dios amén yo siempre digo hay que poner las prioridades quien es la prioridad en nuestra vida pero a veces la iglesia en actividades es importante y otros hermanos por otro lado hermano cuantos alaban a Dios adonde se fue usted ayer que era bautismo para ir a apoyar a los hermanos adonde se fue adonde está el testimonio que damos la iglesia bautizando hermanos allá nuevos miembros de la iglesia y usted por otro lado como es eso y cuando lo hacemos miembro de la iglesia acepto ser miembro de esta iglesia y apoyar todas las actividades que aquí se desarrollen y no quiere no diga amén pero así es hermanos no que aquí les hacemos las preguntas y dicen si hermanos si yo me comprometo aleluya cuando me voy a poner a predicar hermano verdad adoramos al señor hermano entonces mire si servimos al señor nuestra prioridad es el señor hermanos él es porque de él somos amén pertenecemos a cristo mire que bonito pertenecemos a cristo primera de corintios 6 19 primera de corintios 6 19 gloria al señor pero que el tiempo lo vaya dando dice el versículo 19 o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no soy vuestro dice pablo o ignoráis dice que vuestros cuerpos son templos del espíritu santo de dios del dios eterno el cual tenemos de dios y hable de nosotros amén gloria a dios aleluya por eso la palabra es bien clara que dice si nosotros destruimos este templo dios lo va a destruir a nosotros aleluya mire hermano el hombre por si mismo se va a perder no porque no conozca el hombre se va a perder por su dureza de corazón pero predicaciones hermanos abundan hermanos el día domingo hermanos si usted revisa las páginas de facebook de todas las iglesias ahí están las predicaciones ahí están y si más fuera eso mire están los cultos en la congregación a donde usted se miembro un día o hermano yo no fui al culto pero yo me go si hermanos en otro lugar y por qué no es responsable hermano amén por qué no es responsable ha visto usted que un policía anda ahí en la marina no si es policía tiene que estar en el departamento de policía y si es marín tiene que estar en la marina si usted pertenece a esta congregación usted tiene que dejar saber por lo menos hermano mire me han invitado pero va a ir a otra congregación pero hermano me han invitado que hay un pari hay carne asada mis amigos mis hermanos que no sé qué hermanos el señor dijo bien claro mi padre mi madre y mis hermanos son estos dijo el señor los que hacen la voluntad de mi padre dijo el señor amén pero ahí son de nosotros tenemos que darle prioridad a nuestro padre celestial quien nos chamó hermanos de las tinieblas a su luz admirable gloria al señor amén así ese versículo nos habla bien claro y el versículo 20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de quién hermanos ay cómo nosotros queremos hacer lo que queremos aleluya aleluya ah vuestros cuerpos los cuales son de Dios no de nosotros amén o sea ya no somos nosotros Pablo decía ya no vivo yo más vive Cristo en mí aleluya gloria al señor porque él entendió amados hermanos que desde el momento que Cristo vino a su vida su vida ya no le pertenecía a él sino que le pertenecía a aquel que lo llamó gloria al señor entonces es importante que la iglesia en estos últimos tiempos hermanos dejemos de ser religiosos y nos convirtamos en verdaderos seguidores del señor aleluya el religioso es aquel que va a la iglesia y no madura hermanos por una cosa poca ahí está murmurando por una cosa que no le parece ahí está murmurando pero hermanos hay que crecer las murmuraciones los desalmos los problemas nunca van a faltar pero la gloria de Dios tampoco falta hermanos aleluya es importante porque ya no le pertenecemos a nadie de esta tierra sino al que los creó al Dios Todopoderoso gloria al señor aleluya amén miremos también primera de corintios capítulo 12 12 27 gloria al señor vosotros pues sois el cuerpo de Cristo miembros cada uno en particular quien lo dice este lo dice el pastor o lo dice la palabra del señor ahí lo está leyendo usted ¿ah? ¿entienden? entonces ¿cómo que le va a gustar al señor que él more en nuestro cuerpo en nuestro templo que es templo morada de él hermanos ¿cómo le va a agradar a él? que nosotros seamos desobedientes que nosotros seamos incrédulos que nosotros seamos indiferentes con el señor no puede ser eso usted puede tener indiferencia con cualquiera pero con Dios no se atreva a comportarse indiferente porque él lo está viendo bendito sea Dios aleluya por ejemplo aquí en la iglesia si usted quiere aplaudir aplaudir si no aplaudir no aplaudir porque no es a mí que me aplaudir sino al señor aleluya y si usted no le quiere dar aplauso hermano el señor lo está viendo todo si usted se quiere estar durmiendo el señor también lo está viendo ¿verdad? mire hermano a veces no hay que ponerse la uno tan difícil hermano mire hermano el señor como le hablaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel hermano los oídos los tenían como sondos amén oídame y oídame y no les interesaba pero cuando Dios los entregaba hermanos del enemigo aquellos lloraban hermano ¿por qué nos has abandonado oh Jehová? ¿por qué nos sacaste de Egipto y ahora estamos siendo oprimidos por nuestros enemigos? y verá que el señor no me aniga duro de corazón pecadores sin vergüenza sino que el señor venía y les levantaba un profeta un sacerdote hermano y los ponía en medio de ellos y les hacía ver que porque habían pecado él los había abandonado que vamos a hacer nosotros si el señor nos abandona dígame usted estamos muertos si el señor los deja hermano aleluya ¿por qué nos comportamos de ese corazón tan duro tan ingrato hermano mire usted viene a darle honra y gloria a ese que nos salvó gloria al señor amén a eso viene a la casa de Dios somos templos somos cuerpo de Cristo y donde quiera que vayamos usted lleva ese título que es hijo de Dios amén gloria al señor es bien importante que nosotros amados hermanos miremos eso le pertenecemos a Cristo primera de Juan capítulo 3 versículo 2 primera de Juan capítulo 3 versículo 2 aleluya primera de Juan perdón primera de Juan capítulo 3 versículo 2 aleluya dice el versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es aleluya seremos semejantes a él vamos a recibir una transformación aleluya porque sin una transformación no podemos ver al señor Dios todo poderoso hermanos pero dice cuando él se manifieste en nuestra vida él nos va a cambiar nos va a transformar nos va a llenar de esa gloria completa y entonces cuando seamos llenos de esa gloria completa de Dios seremos semejantes a él y le vamos a poder ver tanto se alegras por eso gloria al señor aleluya lo veremos a él hermano eso va a ser precioso aleluya gloria al señor adoramos a Dios somos embajadores de Cristo ¿cuántos dicen amén? amén segunda de corintios capítulo 5 segunda de corintios capítulo 5 gloria al señor aleluya amén dice el versículo 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios ¿por qué dice Pablo esto? porque aún sabiendo lo que somos andamos un poquito desalineados hermanos hay gente que sabe que anda desalineada pero no quiere arreglar sus pasos con el señor aleluya amén aleluya y muestra un carácter que hermano y por qué anda así aleluya acaso Dios no está en su corazón hermano aleluya acaso no está alegre que antes usted estaba muerto y muerta en delitos y pecados y ahora tiene la sonrisa del señor en sus labios aleluya aleluya está bien cuando uno no tiene esperanza mira hay gente que aún que está en el hospital todos enfermos y todo pero tienen una sonrisa hermanos y nosotros que estamos bien saludables aquí miren que al salir del culto hermanos a comer tranquilo a disfrutar con la familia y esa gente que está por ahí hermanos usted los va a visitar y les haya una sonrisa bien agradable amén somos embajadores de cristo dice pablo amén gloria al señor así que somos embajadores en nombre de cristo gloria al señor como si dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de cristo reconciliados con dios versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en el que más queremos nosotros tendríamos que estar bien contentos désemoslo a ser feliz hermanos que se désemoslo a ser estoy very happy señor aleluya amén es cierto que jugaron pelota ayer pero no es para que estés todo ahí mire hermano castellano y hay una cosa que a mí me admira hermano allá en el parque se hicieron casi las 7 de la noche y no estamos sofocados para venirnos y en la iglesia apenas pasó de dos horas el culto y ya están viendo la salida alábales 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 quien vive ajá amén vamos a jugar todos los títulos hermanos si se pone la chancleta de vuelta y se va a jugar todos los partidos hermanos no es que seamos futbolistas y la pura grasita es la que se anda quemando hermanos amén no es que futbolistas vamos a ser nosotros hermanos con el amor de Dios nosotros no comemos de eso ya nos hubiéramos muerto amén del hambre porque no servimos para jugar aleluya y si sirvieron algunos en otro tiempo cuando eran jóvenes ahora casi se desmayan hermanos aleluya amén pero mire aquí están sofocados los hermanos porque se haga la oración de despedida y antes que se haga la oración de despedida ya están los hermanos allá listos ah ya están los coches allá haciendo cola para salir ay ya está todo el mundo y a qué horas hace la oración de despedida y cuando dice vamos a orar para despedirnos y los hermanos no hay caso hacen hermanos porque ya están más en la calle que aquí en la iglesia y por qué somos tan irreverentes hermanos ¿se acuerda usted cuando estábamos en la escuela? mire yo me acuerdo bien cabal porque hermanos cuando empecé a ir unos años que fui a la iglesia a la escuela yo me acuerdo hermanos que la maestra ahí los tenía y nadie podía salir al que ya la hora estaba pero si no sonaba la campana no salimos ¿a poco a usted no le enseñaron disciplina y porque ahora es cierto que ya tiempo fue que fuimos a la escuela pero la mejor escuela es esta hermanos y el mejor maestro que tenemos es este que se muere aquí con nosotros amén pero a veces se habla y se habla y se habla de lo mismo y nada o lo hacemos por burlarse de los hermanos de la iglesia o por un momento tarde en el día o lo hacemos porque en realidad andamos descarriados amén por eso Pablo le dice a los corintios reconciliados con Dios dice reconciliados con Dios porque cuando uno actúa así es porque no se está separando para el Señor hermanos por eso el tema del mensaje hoy la separación del creyente ¿usted cree que no vamos a estar en un ejército celestial en el cielo? ¿usted cree que el Señor va a querer llevar un poco de soldados y hermanos indisciplinados allá al cielo? ¿verdad? pocos soldados marqueros verá que no el Señor va a querer llevar unos soldados disciplinados hermanos aleluya que miren los jugieres antes que el culto empiece ya han venido a orar un ratito hermanos los de la alabanza hermanos ya cuando van a subir aquí ya han orado hermanos en que se yo unos 5 minutos aleluya disciplina 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 porque ahí en el cielo Dios no quiere gente disciplinada quien no quiere gente indisciplinada quiere gente disciplinada pero nosotros vamos a ser disciplinados aquí en este lugar y quien nos va a disciplinar la palabra del Señor bendito sea el Señor miremos Lucas capítulo 24 versículo 48 Lucas capítulo 24 versículo 48 gloria al Señor aleluya bendito sea el Señor 24 48 aleluya dice el 48 y toda la multitud de los que estaban presentes en este 24 si 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 dale pues lealos pues aleluya y ya empezó termine el valor y vosotros sois testigos de estas cosas amén de aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaron vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos en poder de lo alto ¿cuántos agarran a Dios? nosotros somos testigos de que lo que el Señor habla lo cumple ¿si o no? pero como vamos a ser llenos del Espíritu Santo en la iglesia si esa orden fuera para nosotros que permanezcamos siempre esos caminos para ser revestidos del poder de Dios hermano será que lo podemos labrar amén amén los discípulos había 120 reunidos en el aposento alto y oraban y oraban y no pasaba nada pero el Señor les había dicho vosotros sois testigos de estas cosas amén cuando Él les habló de eso les estaba hablando de que así como les había dicho había sucedido y que lo que les estaba diciendo también iba a suceder pero quédense Jerusalén quédense allí hermano si usted viene a la iglesia venga con objetivos no venga por venir hay gente que se puede estar perdiendo en la misma iglesia sentado ahí pero se está perdiendo o viene a la iglesia por venir ¿de qué sirve hermano? si usted viene a la iglesia aproveche el tiempo porque mañana puede ser demasiado tarde aleluya amén venga a la iglesia traiga su Biblia compórtese como un hijo de Dios aleluya no nos comportemos indiferentes porque vale la contraria a veces al papá no hacemos caso el papá hermano será que no le dice que lleve Biblia al hijo pero hay hijos que en la Biblia traen ¿cómo es eso? ¿sabes que cualquier rato Dios va a tener misericordia pero con esa dureza de corazón que le muestran a veces ¿cómo? amén hay gente que viene a la iglesia no trae Biblia aleluya pero andan dos celulares uno de T-Mobile y uno de Spring si le falla uno tiene bueno el otro amén aleluya y entonces ¿cómo vamos a hacer para ir al cielo hermanos? ¿cómo esta gente va a ser salva así? y aunque estén sentados aquí si en ese ratito de que estamos en estos ratitos de servicio al Señor el Señor viene se va a quedar un poco de gente con sus celulares y una cosa que se han hallado los jóvenes es andar con esos mentados artífonos amén y lo terrible es que nosotros los creyentes creemos que están oyendo música cristiana y andan más perdidos que saber que oyendo música del diablo música mundana ¿cuántos alaban a Dios hermanos? yo siento hermanos que Dios está hermanos queriendo llamar al arrepentimiento a esta gente pero por dureza de corazón se van a perder aleluya dejen de andar oyendo música mundana el Señor los llama que los separemos para Él aleluya el mundo tiene sus servidores el diablo tiene sus servidores pero nosotros somos servidores de Dios hermanos y si somos servidores de Dios vamos a dar música cristiana hermanos una vergüenza de creyentes llamándose creyentes y oyendo música del diablo una vergüenza o somos del Señor o somos del diablo hermanos pero no podemos estar caminando en esas aguas sucias y queriendo andar en aguas limpias aleluya ah pero para andar de noviecitos número uno ¿verdad? ah para andar de novio apenas se descuide el papá y papi ¿verdad? ¿a qué hora vas a venir dad? ah mi hija yo creo que voy a ir como a las ocho de la noche y como la mamá está pegada viendo la novela mami que no hay go outside a little bit please ¿verdad? puedo ir afuera un ratito el papá ya le dijo que iba a llegar a las ocho la mamá no quiere pasar el programa por alto ¿verdad? andate hija anda a caminar un ratito a distraerte más no saben que ahí está sin vergüenza ya ¿cuánto hablaban a Dios? ¿verdad? ah para que la iglesia que beautiful canta everything beautiful aleluya entonces el señor quiere que nos separemos para ahí que hagamos la diferencia mire un perverso cantante mundano no se va a venir a meter aquí porque está sirviendo al mundo no va a venir porque está ganando buena lana hermanos si usted ha decidido servirle al señor en la alabanza en el cántico en la predicación en cualquier servicio que sea pero si hemos decidido servir a Dios separemos para él hermanos no es cuestión que el ratito la iglesia para Dios y el resto de la semana para el mundo hablando malas palabras haciendo payasadas con los compañeros con los amigos hermanos y aquí en la iglesia hermanos y el santito se demuestra ¿cuántos alabamos al señor? amén la orden del señor es que los separemos para él dice que no nos conformemos a este mundo romanos capítulo 12 versículo 2 amén no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento que los vayamos transformando cada día para la honra y la gloria del señor que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria del señor amén que todo lo que hagamos amén que bonito hermanos que Dios ponga a sentir en todos nosotros y yo le aseguro que la gloria de Dios se va a derramar en este lugar que nos pongamos eso en nuestra mente señor que muy pronto está su venida y yo no me quiero quedar quiero separarme para usted cada día porque yo sé que usted me está demandando eso bendito sea Dios amén el pastor los hermanos que predican allí se están volviendo religiosos allí se va a estar si usted sabe que Dios le está hablando cambia mejor cambia amén porque yo he escuchado hermanos que dicen que aquí no se predican contra el pecado como que no se predican contra el pecado si hermanos el pecado es que los va a llevar al invierno acaso no dice la palabra la paga del pecado es la muerte el que no tiene miedo a eso no va a tener miedo a nada amén gloria del señor aleluya hermanos que salgamos de en medio de todos los mundanos que nos pueden llevar hermanos a la perdición aleluya ay que yo quiero ser igual al artista pagarnos el rapero el rocanrolero quiero ser igual a él siga con esa mentalidad y usted se va a perder usted no puede estar imitando lo que el mundo tiene hermano jóvenes no podemos estar imitando lo que el mundo tiene aleluya el mundo pasa y todos los deseos del mundo pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aleluya entonces no podemos estar imitando al mundo aleluya ay que ese tipo que a mi me gusta comanda mire como se ve las chicas como lo rodean el diablo también lo anda rodeado aleluya amén no podemos estar siguiendo los costumbres del mundo aleluya no podemos amados pueblos tenemos que buscar la presencia del señor segunda de corintios capítulo 6 versículo 17 segunda de corintios capítulo 6 versículo 17 gloria al señor aleluya 6 17 por lo cual salida en medio de ellos y apartados que dice ahí dice el señor y no toquéis lo inmundos hermanos esa es una orden que el señor está dando a nosotros hermanos aleluya amén por lo cual dice salida en medio de ellos y apartados dice el señor y no toquéis en mi mundo y yo los recibiré que quiere decir eso que de otra manera aunque tengamos la maleta lista para irlo en el rato de la iglesia no lo vamos no lo vamos salir del medio de ellos hay que salir de todas las prácticas mundanas que los pueden llevar a estar enamistados con Dios hay que salir hay que separarnos urgentemente no está esperando que venga el evangelista de por allá y se lo diga aquí se lo está diciendo el señor hombre que mejor que se lo diga el hombre lo que se lo diga la palabra gloria al señor ahí tenemos la palabra yo cuando leo esos versículos si hay algo que esté torcido en mí yo tengo que cambiarlo yo tengo que cambiarlo venile a Dios ayúdame señor a cambiar cosas que no estén bien a cambiarlas por nosotros mismos hermanos a que nuestra conciencia nos diste que tenemos que cambiar algo y pedirle a Dios la fuerza para cambiarlo dice el 18 y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Dios todopoderoso amados hermanos y aquí no dice Pablo que lo está diciendo dice el Dios el Señor todopoderoso aleluya quien queremos nosotros que nos diga eso hermanos a que evangelista quiere usted que traigamos para que le lea estos mismos versículos está esperando la campaña de octubre mire hermanos nosotros somos bien al revés porque apenas viene un evangelista y pasa todo el mundo que le ponga manos a toda la iglesia encendida aleluya gloria a Dios aleluya pero cuando los predicadores de aquí están como que no es la misma palabra que está predicando que mal costumbre que tenemos la iglesia encendida cuando viene el evangelista un año de tal y aquel evangelista hermanos olvídese se cree que anda en las nubes pero cuando el pobre pastor predica aquí hasta piedras le quieren tirar no alabamos al señor pero ay ya viene el evangelista la hermana que va a predicar el 1 y 2 de septiembre ahí está todo el mundo en la expectativa y viene el hermano veo que aquí andan varios hermanos descarriados y a veces no hay pero como hay algunos hermanos que están aún sirviendo y se reconcilian siempre santo verdad entonces amados hermanos no seamos de esos mire si habrá una palabra profética segura en guardar es esta palabra hermanos y esta palabra los habla en todo momento gloria al señor en la reunión familiar nos está hablando en el culto del miércoles nos está hablando el sábado nos está hablando el domingo nos está hablando lo que no queremos nosotros es cambiar cuanta gente pasa a chillar aquí cuando viene un evangelista y nunca cambia y ahí lo va a ver aleluya pasa ya a veces el hermano y llora hace un ratito pero nomás se fue el predicador hermano y le dentro la misma soberbia de vuelta cuál es el problema hermanos hermanos cuál es el problema hermanos examinémonos examinémonos qué es lo que está pasando si el señor viene hermano mire con indiferencia con cualquier cosa de esas no nos vamos a ir hermanos no nos vamos a ir mejor cada día vayamos nos separando más y más para el señor más y más hermanos hay cosas que sentimos que nos puede hacer tropiezo hermanos y que hoy en la noche algo pueda suceder arreglémosla nosotros mismos arreglémosla por favor señor es que esto se ve enraizado señor pero el señor lo desarraiga hermanos él lo saca hermanos aleluya amén gloria al señor dice lucas también allí ya lo leímos ese dice que no amemos al mundo dice primera de juan 2 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del padre no está en él no amemos al mundo no nos convirtamos amigos fieles del mundo aleluya si hemos decidido servir al señor hay que servir y a él hermanos si el señor le da un ministerio ese ministerio tiene que ser consagrado a Dios aleluya consagrado a Dios y vamos a ver la gloria de Dios aleluya que bonito es cuando Dios lo está usando a usted pero hay que darle toda la gloria a Dios santificarnos y hacerlo para él aleluya no estamos en el tiempo de estar allí pasando el agua en la iglesia la iglesia no es para pasar temporada tras temporada y que no haya cambio en la iglesia tiene que haber cambio hermanos porque el Dios que cambia se mueve en la congregación aleluya tenemos que cambiar tenemos que ir mejorando todos cada día amén porque Dios nos separa a nosotros del mundo para él y ese es hermano el proceso que tenemos que llevar nosotros los creyentes él nos separa a nosotros del mundo para él y quiero que leamos ese último versículo ya para terminar Nehemias capítulo 16 Nehemias capítulo 16 versículo 9 gloria al señor Nehemias capítulo 16 versículo 9 gloria al señor no números perdón números números aleluya números capítulo 16 versículo 9 ahí si hermano gloria al señor números capítulo 16 versículo 9 dice ese versículo o es poco el que Dios el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrar hermanos es poco para nosotros que Dios nos haya descogido de una corriente de pecado en la que estábamos y que nos haya llamado a servirle en este ministerio santo y glorioso no es poco es algo que no tiene precio amados hermanos es algo que no tiene precio amén el estar en el mundo golpeado en el pecado en los vicios de la droga de la mujeriada de la prostitución del homosexualismo el estar ahí tirado y que Dios haga una hermanos elección y diga te voy a elegir a ti de allá donde estaba para que ministréis en mi iglesia en mi templo eso es algo poderoso grande hermano por eso tiene que haber agradecimiento la alabanza que dice agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría y de alabo con mi voz y dice muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento en agradecimiento le sirvo a mi señor aleluya ese aplauso al señor aleluya le servimos por agradecimiento aleluya no es poco lo que el señor ha hecho por nosotros es algo maravilloso padre le damos gracia en esta tarde señor oh Cristo bendito que bueno es usted señor no siento nada señor usted nos escogió señor aleluya ahora somos el real sacerdocio el pueblo santo señor el pueblo adquirido por Dios aleluya 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 precioso es su nombre señor bendiga 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 cada una de nuestras vidas oh señor enséñanos a andar en rectitud delante de su presencia oh oh Dios oh oh Dios que busquemos siempre la reconciliación con usted señor que busquemos siempre la reconciliación con usted señor oh Dios porque su palabra lo manda su palabra lo ordena señor a buscar esa reconciliación con usted señor aleluya amado porque solamente adora a ese Dios que le ha cambiado ese Dios que le ha transformado ese Dios que le puso nombre un nombre nuevo el cual nosotros no conocemos pero él quiere que lo conozcamos el Dios eterno quiere que conozcamos ese nuevo nombre que nos ha dado Padre bendito oh Dios en medio de las pruebas y de las luchas enséñenos cada día señor como se le fiel es tu señor aleluya yo le alabo en esta tarde porque su palabra me ministra señor su palabra oh Dios aleluya nos motiva a estar de la mejor manera con usted en Cristo bendito aleluya no podemos servir a dos señores no podemos estar Dios en dos caminos señor usted es el único camino que yo he conocido el camino recto el camino santo y puro el camino aleluya hacia la eternidad aleluya oh señor en el nombre de Jesús señor no queremos ser Dios mío derrotados por el enemigo queremos ser victoriosos queremos coronar esta carrera señor aleluya ahora alguien que necesite reconcilio en esta tarde aleluya alguien que necesite reconciliarse con su señor aleluya alguien que necesite reconciliarse con el señor aleluya alguien que le quiera decir señor usted usted me conoce usted me conoce y sabe que he pecado delante de usted pero le pido que me ayude el señor quiere hacer esa oración yo quiero orar por usted aleluya aleluya por qué lo pasa aleluya hermana diana pase vamos a orar vamos a encomendar su vida al señor pase no importa lo que usted haya hecho el señor la perdona y la limpia de todo mal aleluya aleluya la jovencita que está allí si necesita también reconcilio elijo nuestro hermano gente también le hago el llamado gloria al señor aleluya herzo le hago el llamado que venga también a reconciliarse con el señor aleluya venga y reconcíliase con el señor aleluya herzo pasa adelante dios te está llamando gloria al señor dios te está llamando aleluya dios quiere que te separes para él que hagas la diferencia aleluya gloria al señor aleluya gloria al señor aleluya que dice joven david quiere que ore por ti ven voy a orar por ti necesita fuerza del señor necesita que el señor tome control de tu vida por completo ven voy a orar pasen los dos voy a orar por los dos pasen vamos a orar con ustedes pasen vamos a orar gloria al señor aleluya dios quiere tomar control de sus vidas vengan al altar bendito sea el señor gloria al señor vengan al altar dejen toda dureza de corazón y vengan al señor él quiere ayudarles vengan gloria al señor aleluya david ven tú gloria al señor vengan todos los que quieran gloria al señor aleluya aquí está el señor en esta tarde aleluya oh bendito sea el señor el supe para acá dios te está llamando no hagas duro tu corazón gloria al señor aleluya oh bendito sea el señor ahí está carlos también le hago el llamado a carlos carlos el que está allí gloria al señor venga voy a orar por usted venga voy a hacer una oración por usted venga dios quiere hacer algo especial en usted varón gloria al señor carlos pase varón pase no haga duro su corazón usted está cerca de la salvación aleluya pero así como está usted sabe que no se salva gloria al señor usted sabe que no se salva venga gloria al señor aleluya carlos pase varón sea valiente aquí están estos jóvenes también venga venga vamos a hacer esa oración levántese usted siente su corazón pasar venga gloria al señor aleluya es un paso de fe pase varón aleluya demuestre ese coraje que usted tiene y venga al señor y dígale señor yo necesito acercarme más a usted venga venga gloria al señor aleluya aleluya levántese varón levántese levántese en el nombre del señor sea valiente gloria al señor aleluya sea valiente varón aleluya venga siervo venga voy a reconocer alinease venga siervo haga la oración usted está sintiendo la presencia del señor ahorita si o no usted siente que el señor le está llamando venga lezca su corazón es una oración de fe que usted va a seguir y ahí sigue perseverando siempre con el señor amén hagamos esa oración de fe así como ellos van a hacer una oración de nueva fuerza de nuevo pacto con el señor amén hagamos esa oración otro día gloria al señor amén gloria al señor aleluya bendito sea el señor aleluya gloria a dios adoramos el nombre del señor gloria al señor aleluya quien más quiere pasar quien más se siente débil aleluya ahí está la hermana fátima 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 ven voy a orar por ti ven no hagas duda tu corazón tú sabes que corres peligro tú sabes que corres peligro tú sabes que si algo te pasa no te vas con el señor el señor el señor quiere salvarte el quiere salvarte pero tú tienes que hacer tu parte ven vamos a orar por ti aleluya no endurezcas tu corazón aleluya y usted que está ahí en la parte de Roxana quiere pasar quiere pasar venga venga al señor venga al señor venga ponga su vida en el señor ponga su vida en el señor aleluya aleluya gloria al señor ponga su vida en el señor aleluya gloria al señor gloria al señor aleluya aleluya vamos a a orar por esto que están acá aleluya el hermano Abraham yo no sé cómo andará su comunión con Dios pero si necesita hacer una oración de reconcilio yo lo invito también usted y el señor saben amén si gusta pasar pase también gloria al señor y hacemos una oración amén si gusta pasar pase gloria al señor aleluya gloria al señor acérquense a los líderes vamos a orar por los hermanos amén aleluya vamos a orar por los hermanos oh bendito sea el señor aleluya bendito sea el señor gloria al señor ¿quién más? ¿te vas a animar Fátima? ya vamos a hacer la oración ok vamos a hacer la oración aleluya bueno ya le hicimos la invitación aleluya vamos a hacer esa oración de fe esta tarde a pedir a Dios aleluya esa nueva oportunidad que nos da siempre Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de pacto Dios es un Dios aleluya oh Dios que él está dispuesto siempre a ayudarnos a perdonarnos a limpiarnos de toda maldad aleluya 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 cantemos esa alabanza renuévame señor Jesús renuévame renuévame cantemos esa alabanza yo no quiero así madre que está en mi hermano señor oh Dios necesitando nuevas fuerzas señor necesitando nuevas fuerzas señor aleluya usted sentió de oportunidades usted sentió señor que está con los brazos abiertos lleno de misericordia lleno de amor lleno de paciencia para recibirnos aleluya señor en el nombre de Jesús de Nazaret oh Dios gracias señor gracias porque usted nos da siempre oportunidades usted nos da siempre de su ayuda usted nos da siempre de su respaldo usted nos da siempre aleluya esa salida a todo problema señor aleluya aquí está David señor oh Dios usted lo ha llamado a él para que le sirva señor oh Dios aleluya en esta preciosa tarde oro por la vida de David señor para que usted tome Dios mío en sus manos la vida de él señor aleluya oh Dios para que él no se vaya a perder señor no se vaya a quedar extraviado en el camino en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret también hermano gran señor usted conoce muy bien a mi hermano que ha venido en esta tarde a gozarse señor con lo que nos gozamos señor aleluya oh Dios aleluya obre señor en la vida de él obre en la vida de él señor él lo necesita cada día él lo necesita cada día él lo necesita cada día señor de esa gracia ese amor esa fortaleza esa ayuda suya señor que le está necesitando mi señor aleluya ayuda a nuestra hermana Diana señor oh Dios ponga su mano preciosa libérenle a ella señor de toda cosa mala libérenle a ella señor aleluya libérenle Dios mío su cuerpo libérenle su mente libérenle su corazón oh Dios y emplante usted en ella oh Dios ese espíritu de humillación delante de usted para que ella le pueda servir señor para que ella le pueda servir señor a la par de su esposo a la par de sus hijos adorarle y a servirle señor haga una haga una grande en la vida de ella señor haga una grande señor haga una grande señor tome toda carga y ella señor tome toda carga que ella tenga señor tómenla usted y ayúdenle señor caradilla en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de cristo vamos a hacer una oración de reconciliación de los hermanos aleluya repitamos esta oración aquí lo que estamos acá el señor nos manda a reconciliados con él él dice reconciliados con Dios que nos reconciliamos con él aleluya para que nuestra vida aleluya no esté en dos caminos sino en un solo camino para que nuestra vida esté caminando por el camino correcto que es nuestro señor jesucristo aleluya puede levantar la mano conmigo si quiere la mano derecha decirle señor levante su mano para hacer esa oración de reconciliio dégale señor en esta tarde me reconcilio con usted señor reconozco señor mis pecados y la maldad que he cometido delante de sus ojos me he descuidado de sus caminos señor me he descuidado y no ando caminando rectamente en el camino que usted me ha enseñado señor pero en esta tarde oh Dios yo le pido perdón yo le pido señor que me perdone que me borre todo pecado señor toda disobediencia señor toda cosa mala que haya hecho que usted la borre de mi señor en el nombre de Jesús necesito nuevas fuerzas señor para servirle necesito nuevas fuerzas señor aumenten mi fe señor cada día aumenten mi fe señor aleluya en el nombre de Jesús aumenten mi fuerza señor aumenten mi fuerza señor esas fuerzas espirituales que necesito señor aleluya gracias a Dios mío porque usted me recibe tal y como soy usted me recibe señor aleluya porque usted es un Dios de amor y misericordia lento para la ira y la irán de misericordia señor gracias le damos en esta tarde señor gracias en esta tarde gracias señor aleluya metiendo su mano hasta acá y hagamos una oración todos juntos por fortaleza por todos los hermanos acá oremos la biblia dice que oremos los unos por los otros la biblia dice que llevemos las cargas los unos con los otros señor amado oramos por todos nuestros hermanos mi hermano David mi hermano José mi hermano Abraham mi hermana Diana señor oramos por ellos oh Dios aleluya para que su gracia los cubra para que su amor aleluya los llene Dios mía a ellos aleluya porque su amor es más grande que todas las cosas su amor llena todo el vacío en los corazones oh Dios aleluya llene las vidas de mi hermana de mis hermanos señor en el nombre de Jesús porque solamente usted lo podía hacer mi Dios aleluya usted ha hecho una lección en la vida de mi hermano oh hemos oído el testimonio como usted lo ha traído como usted ha trabajado en su obra señor esa obra que usted inició señor aleluya no se puede quedar opacada señor aleluya pobre señor en la vida de él señor no se puede quedar opacado el trabajo que usted ha hecho en estos jóvenes señor en el nombre de Jesús de Nazaret ponga su mano preciosa Dios mío ponga su mano preciosa señor en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya en el nombre de Jesús aleluya like aleluya aleluya no se puede do ha de Jesús de que jorge Gracias.